parte de lo que fue esta apertura de sesiones. Se realizó una obra de anexo de ampliación de la recolectora de la calle Tumodoy y Avianera, que permitió también la revisión de las plantas de armamento de estilos residuales del barrio de Tres Ríos y el barrio de Tres Ríos, donde quedan las plantas compactas y luego esa obra de anexo le permite llevarnos a la recolectora que fue dedicada a la calle de Colón y Cortínez. Eso también nos deja abierto a una nueva posibilidad de conexión publicitaria para los vecinos, los dos de Habla, Barrio de Bosco y Villareva. Las obras del jurado público, continuamos con la renovación del jurado público de eliminar el desarrollo y se están publicando nuevas obras. Seguiremos diputando en el lugar.